Nuestros clubes tienen una función social imprescindible y por eso merecen ser revalorizados. Quiero clubes modelo que sean espacios de diversión, crecimiento y contención de nuestros hijos, donde madres y padres se sientan acompañados. Tenemos que mejorar sus instalaciones y fomentar la participación barrial. Mi compromiso es con el deporte. Mi compromiso es con San Martín. Mi compromiso es con vos. Gracias por ver el video.